Nuestra empresa inició ya hace cuatro años una nueva unidad de negocio, que es la de Specialities, en donde estamos trabajando fuerte en exportación a 20 países del mundo, haciendo aduana en nuestras propias instalaciones de semillas de garbanzo, de porotomún, que son los principales, digamos, productos que se siembran en nuestra zona. Y en el norte del país. Eso por un lado. Por otro lado, estamos fortaleciendo nuestra línea de productos ya tradicional de pasturas subtropicales, introduciendo nuevas especies de grama-rodes. La leguminosa es una materia pendiente de hace muchos años en la ganadería y ya hemos liberado al mercado un melilotus de mucho mejor relación ojatallo y una pastura nueva que va a dar mucho que hablar, que se llama asquinomenes, cultivar brava, y que la hemos lanzado en estas charlas que hemos estado dando en NEA y NOA hace un par de días y eso te lo cuento como algo que es una verdadera primicia para incorporar sola o consociada con gramíneas una leguminosa de alto contenido proteico. Eso va a ser, desde mi punto de vista, algo revolucionario para el norte. Hace ya un par de años que la empresa está buscando el desarrollo de una leguminosa tropical y se dio la oportunidad de contar con este material. Este año es el primero que contamos con una cantidad para comercializar. Se trata de asquinomenes americana, cultivar brava, también conocido como pega-pega. Es un material anual, es una leguminosa tropical anual, originaria en varios lugares de origen pero principalmente del norte argentino y desarrollada, seleccionada, mejorada para toda la parte forrajera. Nosotros pensamos que esto va a revolucionar la ganadería argentina porque va a cubrir o va a subsanar una pata floja que siempre estuvo que es la falta de proteína en los campos de cría fundamentalmente y que no contamos con una leguminosa propiamente dicha que nos cubra una amplia etapa del pastoreo y que nos cubra la deficiencia de proteína. Y pensamos que de una vez por todas hemos encontrado un material sumado a otros que venimos desarrollando como un macroptilium pero hemos encontrado de una vez por todas algo que va a revolucionar la ganadería como te lo digo. Bueno acá ustedes podrán ver en el stand nuestra gente, Mariano, Irene son las personas que colaboran con nosotros más todos los técnicos del NOANEA y de la sucursal de Río Cuarto que realmente están empujando muy fuerte. Es un equipo joven, muy motivado y que todas estas innovaciones se canalizan a través de ello en forma muy eficiente.